El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó recursos a más de 1.500 productores de los municipios de Ocotepec y Copainalá que les permitirá reactivar su producción y mejorar sus cosechas. El recurso corresponde a 2 millones de pesos, los cuales se distribuirán entre 619 campesinos de Ocotepec y 968 productores de Copainalá como parte del seguro catastrófico. A fin de compensar los daños ocasionados por las inclemencias del clima que el año pasado afectaron a más de 200.000 hectáreas en la entidad. Durante esta gira de trabajo por la región Mezcalapa, el gobernador también hizo entrega de 500 paquetes de aves de traspatio a mujeres de Ocotepec como parte del programa de impulso a la agricultura que tiene como propósito mejorar la economía familiar y promover la autosuficiencia alimentaria. Igualmente, con una inversión cercana a los 5 millones de pesos, el Ejecutivo Estatal inauguró la pavimentación con concreto hidráulico del barrio San Sebastián, el bardeado perimetral del albergue y techador de la cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Cuauhtémoc de este municipio.